Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la doctora Claudia González. Seguimos detrás del tema del tarifazo para encontrar respuestas a muchas preguntas, ¿verdad? En un minuto voy a estar con ella. Pero antes tenía que aquí preparar una reflexión sobre el mismo tema, porque me parece a mí que hay algunas cuestiones para pensar. O sea, seis años y medio de gobierno del señor Morales y la provisión de bienes y servicios, que es responsabilidad del Estado, sigue desvelando a los jujeños. Y este tema, que es de carácter estructural, creo yo, todavía no se ha resuelto. El tarifazo es un traspié muy severo para el señor Morales, tal es así que le aconsejaron bajarse del caballo del candidato salvador de la Argentina, porque hace dos semanas se presentaba ante los argentinos como el salvador de la patria. Y desde hace algunos días no aparece en la escena pública. La SUCEPU, por otra parte, creo, es un instrumento creado para controlar los servicios públicos que presta el Estado. De modo que el lugar a donde deben dirigirse los jujeños para hacer sus reclamos es precisamente la SUCEPU, pero a la luz de los testimonios que acabamos de escuchar, es evidente la incapacidad del Estado para proveer los servicios públicos disponibles para cada uno de los habitantes. Estamos frente a un Estado que no contiene a la sociedad, sino que procura sacársela de encima. Usted va a la SUCEPU y le dice, no le recibo tal cosa. El presidente o el titular de la SUCEPU tenía que presentarse en una audiencia, no fue. Tal es así que esta decisión de la SUCEPU de no recibir los reclamos ha provocado la reacción de algunas organizaciones sociales que quieren promover una denuncia al señor Goeller por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Es una situación paradójica, fíjese, ¿no? Ya que Morales administra un Estado que pareciera que todo lo invade, ¿sí? Pero simultáneamente muestra una colosal ausencia del Estado, como es en este caso los reclamos de la gente sin respuesta por semejante tarifazo. La gente camina como zombi por la calle pidiendo alguna respuesta sobre este tema. En rigor de verdad tenemos un Estado muy pesado que corre muy lento frente a las demandas de la sociedad. Es un Estado que nos socorre. ¿Sí? La gente, como le digo, está como zombi, viene a los medios, va a la consulta de la doctora, va a la defensoría del... No hay respuesta. No hay respuesta. Esto también encuentra explicación en la ineficiencia de las políticas públicas. Ya es que es un gobierno, me parece a mí, que viene con una falla de origen. Porque no identifica con claridad cuáles son las prioridades. Y este desorden en materia de prioridades, tarde o temprano se termina pagando. Es por eso que Morales se bajó de un plumazo del caballo del candidato estadista y ahora se guarda en su despacho. Este gobierno tiene una deformación, como le decía, muy marcada en cuanto a los cumplimientos, además. Crean, mire, crean instituciones, como puede ser el caso de la SUCEP u otras, la Oficina Anticorrupción, etcétera, etcétera, pero simultáneamente las ignoran. Es decir, no cumplen con sus disposiciones, de modo tal que las transforman en un decorado. ¿Sí? Ahora, este incumplimiento se puede explicar de dos maneras posibles según mi humilde mirada de los temas. La decisión política de no aplicar las reglas o la incapacidad de los funcionarios para aplicar la normativa. De modo entonces que la institución o el área en cuestión que tiene que actuar no lo hace y se termina transformando, como le acabo de decir, en una figura, en una escenografía, en un decorado. Ocurre que desde el gobierno del señor Morales entienden, además, que el costo político de hacer cumplir las normas es muy alto. Es por eso que comienzan a patear la pelota para los costados, que es lo que estamos viendo. Estamos frente a un Estado fallido, que carece de la mínima capacidad de aplicación de las normas, porque no tienen capacidad de sostener, precisamente, las normativas, de modo que estamos frente a un Estado distante e indiferente cuando se presentan los problemas. En un minuto vuelvo y conversamos de estos temas con la doctora que ya está aquí preparada en el estudio. En un segundo. Gracias, director. Muy amable. La doctora Claudia González con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Muy bien. Muchas gracias. Hacía mucho que no nos veíamos. Sí, es cierto. Bueno, ¿cómo termina esta historia? La verdad que, como abogadas, que recurrimos a la justicia, la doctora Alicia Chalade, en procura del amparo de los derechos vulnerados de los usuarios del servicio de energía eléctrica, derechos no solo económicos, también las asociaciones podemos representar los derechos económicos de los usuarios, sino que en este caso estaba más que claro, porque siendo parte de la audiencia pública, la audiencia pública convocada con el objetivo que está previsto en el contrato de que se revise la tarifa de IGESA, que se revisa cada cinco años. Eso es lo que dice el contrato. Pero resulta que cuando nosotros vamos, nos inscribimos, donde también nos piden hasta que denunciemos un mail, por si no nos tenían que notificar de alguna cosa vía mail, después sale la resolución y no nos notifican nunca, jamás. A quien sí notifican es a la empresa EGESA. Pero además la resolución sale con fecha 20 y pico de junio, la publicación que hacen en julio en el boletín oficial es de la resolución incompleta, porque la resolución tiene anexos y esa publicación no lo tiene. Y nos empezamos a enterar las asociaciones con los reclamos de los usuarios, donde desde un primer momento las facturas llegaban con 190%, 200%, 250% y hasta 300% de aumento. Empezamos a averiguar, empezamos a preguntar, vamos al boletín oficial. La publicación con la resolución completa tiene fecha del 8 de agosto. Por lo tanto, un acto administrativo, un acto administrativo, porque eso es la resolución de la SUCEPO, que además se dicta al referéndum del secretario de Energía. Ese acto administrativo no puede producir efectos jurídicos si no está publicado en el boletín oficial, porque es un acto de alcance general. Es lo mismo que una ley. Justamente como las leyes se reputan conocidas por todos, y porque había que tener una forma de decir, bueno, ustedes conocen la ley, no pueden invocar el desconocimiento para incumplirla, recurrimos a los medios de publicación oficiales. Eso es el boletín oficial. Entonces yo publico la resolución y a partir de ahí tiene efectos. En este caso, la resolución se publicó el 8 de agosto. Por lo tanto, como primer escalón de lo que nosotros vamos a pedir a la justicia, es que si todos estuvimos obligados por la resolución a partir del 8 de agosto, no me pueden facturar con esa resolución desde el 1 de mayo, ni aunque quieran. Si EGESA se enteró antes, y bueno, EGESA tendría que habernos avisado también, porque también es obligación de la empresa poner en conocimiento de los usuarios, por ejemplo, nada menos que un cambio de cuadro tarifario. El fallo CEPI de la Corte Suprema de Justicia, que anuló el tarifazo del gas, el primero de Aranguren, creo que era el ministro, el secretario de Energía. Bueno, dijo esto, dijo no, no hay aumento sin audiencia pública. Y además el aumento tiene que ser progresivo, razonable, relacionado con el nivel de ingresos de la población, porque esto no es Suiza. Ni tenemos un servicio de energía del primer mundo. Entonces, tenemos que adaptarnos. Bueno, sin embargo, esta audiencia que se convoca para el cuadro tarifario, modifica artículos del contrato en favor de EGESA. La dispensa de sanciones ante fallas de calidad. Hoy tendríamos que tener un servicio óptimo, porque la exigencia de calidad se fue dando en forma progresiva en el contrato. Si yo tengo un contrato con vos hace 20 años, y pactamos que cada 4 o 5 años vos vas a ir mejorando la calidad en base a las inversiones y todo lo demás, después de 20 y pico de años de contrato, ¿te libero de esa responsabilidad? ¿Por qué? ¿Con permiso de quién? ¿Con la autorización de quién? Yo hablé de esto en la audiencia pública, y resulta que en la resolución nos dedican un párrafo a la doctora Yalave y a mí diciendo, solo vamos a tratar las ponencias en lo que se refieren a lo que hemos convocado, que es el cuadro tarifario. Las otras cosas que digan a nosotros no nos importan. Bueno, si es así, nos tendríamos que haber abocado en la audiencia pública solo a considerar el cuadro tarifario de EGESA y no modificarle artículos en el contrato que hacen a la responsabilidad de la empresa para con los usuarios. Porque cuando a mí el mal servicio o la alteración de tensión en el servicio me quema un artefacto, es responsabilidad de EGESA. Aunque EGESA compra a Trasnoa, pero yo a Trasnoa no los conozco. Y acá en Jujuy no puedo decir, a ver, como no me gusta EGESA, me voy a otra empresa. No, hay monopolio, hay monopolio. Totalmente, totalmente. Hay un monopolio que además tiene un marco regulatorio provincial, una ley provincial, es el contrato de EGESA, la ley provincial y la ley provincial se enmarca, en el marco regulatorio nacional, que es la ley 24.065. Bueno, esa ley, por ejemplo, establece quiénes son los actores del sistema de prestación del servicio de energía en todo el país, quiénes son los generadores, transportistas, distribuidora. Estos son actores del sistema. Y quien genera no distribuye, y quien distribuye no transporta. Eso lo dice la ley. Y marca un estándar de obligaciones del ente de contralor, referido en este caso al ENRE, que son absolutamente trasladables a la provincia. Es decir, lo que en Nación es el ENRE para Edenor y Edesur, tiene que ser la SUCEPU para EGESA, como un piso. Después, si queremos agregar y si queremos ser más republicanos, más transparentes y todo lo demás, perfecto. Pero resulta que nosotros ahora, a raíz de estas reuniones que estamos teniendo con dirigentes sindicales, con titulares de organizaciones de la sociedad, que son muy activos en la defensa de derechos, ellos, es más, en la primera reunión que tuvimos con los sindicatos, nos decían que, además de enterarse, como nos enteramos todos del aumento, porque todos nos enteramos por la factura, ellos estaban recibiendo afiliados a sus gremios que le pedían préstamo para hacer frente a la factura de dos. Sí, claro, por supuesto. Y mientras tanto, escuchábamos desde el gobierno, no hay tarifazo, son derrochones, puede ser que los medidores anden mal, o sea, tantas cosas, tantas cosas. O sea, no vayan a la SUCEPU, vayan a la empresa, después sí vayan a la SUCEPU. No, no corresponde que vayan a la Defensoría del Pueblo, ahora sí vayan a la Defensoría. Perdóneme, la saco, a propósito de este razonamiento que está haciendo usted, la saco un poco del tema concreto de la tarifa en sí. Pero digo, este escenario que ha mostrado el gobierno de improvisaciones, ¿pasa en todo el Estado? Sí, porque cuando aparece un problema, parece así que emergen las dificultades, y a veces se da cuenta que hay cosas que están atadas con alambre, digamos. Y aparte que de verdad, a ver, donde no puede haber improvisación y donde no puede haber falta de información o desinformación, es en el Estado y no solo con este tema. A mí me pasa que en este tema, a mí me toca de cerca, porque es lo que yo manejo hace muchos años, ProConsumer es la primera asociación de usuarios y consumidores que se inscriben en la provincia, que es una delegación de una asociación nacional. En ese momento la delegada era la doctora Chalave, era la primera y la única y fue por mucho tiempo. En este caso es notable, es notorio. Yo, más que información, creo que hubo una práctica de desinformar inteligentemente, aunque ni siquiera se pusieron de acuerdo, porque cada funcionario dijo lo primero que se le ocurrió, menos la verdad, dijeron lo que a cada uno se le ocurrió. Cuando nosotros tuvimos las reuniones, además cuando uno da un discurso público que está obligado, y digo discurso en el buen sentido, un mensaje, ese mensaje tiene que ser lo suficientemente claro, porque no sabemos lo que va a interpretar el receptor del mensaje. No todos tenemos el mismo manejo del mismo vocabulario. Ahora entiendo, ¿de acuerdo cómo está armado la estructura de poder de la señora Morales? Me llama poderosamente la atención de que él no sepa de qué se trataba el aumento. No, bueno, ahí directamente yo ya me asusté. Ahí yo ya me asusté porque una cosa es cuando aparece el titular de la SUCEP, el secretario de Energía, el defensor del pueblo, y dicen, no, no hay tarifazo y todo lo demás, porque en definitiva yo digo, ¿qué es lo que está pasando acá? Ahora, o sea, que el gobernador primero diga, no, no hay tarifazo. Si el aumento respeta el aumento de sueldos, no es una exageración. Y después el gobernador se sienta en una conferencia de prensa y dice, estoy molesto y preocupado porque no sé por qué la empresa facturó esto. Entonces directamente, bueno, le quitemos la concesión ejesa. Un grave incumplimiento del contrato habilita que se le quite la concesión ejesa. No es la idea, no estoy proponiendo eso ni nada por el estilo. Pero a ver, clarifiquemos las cosas, no solo el mensaje. Nosotros, a raíz de estas reuniones que tuvimos con los sindicatos y todo lo demás, la gente nos decía, lo que pasa es que los chilenos son los dueños de la empresa. No, señora, ya no son los chilenos. Eso fue al principio. Eso fue cuando se privatizó. Y después se cambió mucho porque se privatizó en los 90 con unos criterios y todo lo demás. Pero en lo que nos ponemos a ver, vamos a la página web de la empresa y nos damos con qué. Queríamos ver quiénes eran los titulares del directorio. Sí. Quiénes eran los directivos de EGESA. Y hay algunos vínculos extraños. Y, por supuesto, no solo extraños. Es raro. Es raro. Y además es malo. Es malo porque va en contra de la transparencia y, además, claramente, en esta ley marco nacional no puede existir. No puede haber un escribano en el directorio de EGESA, de la empresa EGESA, que comparte la escribanía con el secretario de Energía, Mario Pizarro. Ah, correcto. Que se hizo cargo del registro de motovehículos, del cual también es titular el secretario de Energía, Mario Pizarro. Esto es como que dos amigos después se sientan y uno le autoriza la tarifa al otro. Y ahora entendemos nosotros por qué en la audiencia pública se presenta la empresa cuando tenía solo que presentar el nuevo cuadro tarifario y decir, quiero un aumento por esto, porque me aumenta tal cosa de los empleados, porque pienso hacer tales inversiones, porque tengo que reemplazar tales y tales instalaciones y todo lo demás. Además, dice, y no, y ¿sabes qué? Quiero que me cambies este artículo del contrato porque no, no me gusta. No quiero que me hagas responsable de cualquier alteración en el servicio como si él no vendiera la energía. Entonces, de verdad, no, no se puede. Eso está mal. Y está mal y está contradiciendo la ley marco nacional. O sea, estamos ante la posible comisión de un ilícito porque hay colusión de intereses. Comisión de intereses, choque de intereses. Entiendo, entiendo. Ahora, ¿eso es motivo de alguna presentación particular o no? Y la vamos a tener que hacer. Desgraciadamente, acá siempre somos los mismos, Alejandro, los que nos quejamos de todo. Y es como que parece que, qué mala onda que son. Pero a ver, si las cosas funcionaran bien, no habría ningún inconveniente. No, no, pero... Cuando las cosas no funcionan... Pero la buena onda es la transgresión, entonces. No, 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 no. Es que de verdad nosotros... A ver, yo en mi caso personal, personal de verdad, a veces dudo. Sí. Si estos funcionarios, que en su vida privada, porque Jujuy es chiquito, nos conocemos todos, y acá hay funcionarios que tienen un muy buen pasar económico, algunos tienen inversiones, negocios y demás, y son negocios prósperos y tienen una buena situación económica, cuando tienen que cumplir la función de defender los intereses del Estado, hacen malos negocios, salen perdiendo, nos cuesta todo más caro. No se dieron cuenta en la SUCEP cuando llegó la propuesta de la empresa que no coincidía con lo que correspondía según el contrato, y se la podían devolver y decirle, mira, ¿sabes qué? Ya toma, llévate esto, a mí no me vengas con modificaciones contractuales porque eso le corresponde a la legislatura. Adecuá esto y tráeme la propuesta que corresponde. Y esta propuesta la voy a someter a consideración de la gente. Nos han dicho que el aumento era del 24%, en dos tramos, el 10 y el 14. Hicieron que dijera eso el gobernador de la provincia, que es lo grave. Pero se olvidaron del 19% que le dieron en el año 2021. Y cuando yo sumo 19, más 10 y más 24, no puedo sumarlos en forma conjunta. Yo tengo que tener la base, sumarle 18. A esa base con el 19, perdón, ya agregada, a esa le tengo que aplicar el 10. A esa le tengo que aplicar el 14. Pero en cualquier caso, no coincide con los aumentos que recibió la gente. Esto no es una sensación de aumento, ni es una campaña de un medio periodístico X, porque ayer lo escuchaba el ministro Martín diciendo que, ¿cómo puede ser que hay un solo medio donde salen las denuncias por inseguridad? No, no es un problema de medios, es un problema de inseguridad. Y en todo caso, si no, es un problema de los medios que no toman los hechos de inseguridad, porque la realidad es la realidad. Y la realidad es que la gente está recibiendo la factura y el que pagaba 3 mil, le llega 8, y el que pagaba 5, le vino 12. Y hay hogares en Jujuy que no van a poder pagar ni 6, ni 18, ni 24 mil pesos la tarifa de luz domiciliaria. Entiendo. No hablemos de los negocios. Ahora, doctora, ¿cuál es la salida para que la gente pueda resolver este problema? Bueno, nosotros lo que hicimos es lo que sabemos hacer, y es, cuando hay un acto administrativo que tiene una nulidad, presentarnos al juez para que sea el juez el que decrete esa nulidad. ¿A qué le apuntamos? Bueno, en la primera medida nos interesaba la cautelar, proteger a la gente que no puede pagar, porque de verdad no puede pagar, y si no paga le van a cortar el servicio, por eso pedimos la medida cautelar. El juez todavía no resolvió la medida cautelar, sino que el juez resolvió en forma precautelar que en Jujuy, esto se aplica para todos los usuarios del servicio, que no hayan podido pagar la factura que vino con aumento, que es la que registra el consumo entre el primero de mayo y el último día de julio, no se le pueda cortar el servicio. Con eso EGESA no puede decir que va a entrar en pérdida y todo, porque cuando nosotros revisamos la tarifa o impugnamos algún acto que haga un aumento tarifario, siempre nos aparecen del otro lado las empresas prestatarias del servicio diciendo que por culpa de lo que pedimos no van a poder prestar el servicio, no, sí va a seguir prestando el servicio porque no tiene pérdida, y en todo caso las pérdidas que tiene la empresa también las asumimos los usuarios vía tarifa. Claro, entiendo. Bueno, digamos entonces que hay que esperar la resolución del juez. Hay que esperar la resolución del juez, pero además, tiene 10 días, ¿no? En realidad, es aproximado el trámite. Quien sí tiene un plazo de 5 días para presentarse y decir lo que tenga que decir es la empresa EGESA. El tema acá es que los usuarios hagan el reclamo sin perjuicio de que tienen esta protección especial a raíz del amparo. Pero no se los reciben. No, no, no. No puede ser que... Pero en la SUCEPU tenemos los testimonios. No puede ser que la SUCEPU se niegue a recibir ningún reclamo jamás, está para eso. Y además, quien tiene la opción de hacer el reclamo o en la empresa o en la SUCEPU es el usuario. Eso lo dice la ley de defensa del consumidor. Si yo quiero, voy y hago el reclamo en EGESA. Si yo quiero, lo voy y lo hago en la SUCEPU. ¿Qué es lo que pasa si primero lo hice en EGESA? Tengo que esperar que me contesten para recién después ir a la SUCEPU. Pero si no, no hay ningún inconveniente. Esta mañana lo escucho yo en una radio a Weller diciendo que de ninguna manera no se van a recibir los reclamos en la SUCEPU y que atiendan desde las 7 y media hasta las 1 y media de la tarde. Así que vayan con la fotocopia de la factura y hagan el reclamo. Y no se van de ahí hasta que no le dan un número de expediente. Porque si no, después sale el ingeniero Weller y dice sobre un total de 220 mil usuarios tenemos y según cual fuera el medio dijo solo 23 reclamos, solo 130 o solo 150. Pero no importa, aunque sea uno ya está mal. Pero a ver, lo que está mal está mal, no es cuestión de números ni de porcentajes. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Me ha sido muy atenta. Muy amable. Bueno, la doctora aquí con nosotros explicó fantástico un poco la problemática, la doctora González, así que bueno, le agradecemos profundamente que haya venido por aquí y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Que tenga una gran tarde. Chao. 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 Chao.